Pues ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada en Derecho y la maestra en Derecho Fiscal, María del Rocío Pedraza Ballesteros, quien es tercer síndico del Ayuntamiento de Toluca del Partido Acción Nacional. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Agradezco mucho el tiempo que me están dando a sus órdenes. Buenas tardes. Pues ya hablamos con nuestros radioescuchas, que nos hace favor de sintonizarnos como cada tarde de la denuncia pública que usted quiere interponer en estos micrófonos. Por favor, adelante. ¿De qué se trata? Muchas gracias. Te comento que en meses pasados, a principios de mayo, se nos presentó el programa operativo anual de la Dirección de Obra Pública de la Administración del municipio de Toluca. Cuando nos la presentaron, yo analicé la propuesta obra por obra y me di cuenta que estaban tres situaciones en específico, nuevamente etiquetando para este año. Estas tres situaciones u obras se hacen referencia a tres módulos de policía que en el año 2013 fueron arreglados con recursos propios y que incluso la señora presidenta, dentro de su informe anual 2013, manifestó ella como obras concluidas a 31 de diciembre de 2013. ¿Están dobleteando el presupuesto entonces? Bueno, después de que hice este posicionamiento, se realizó una mesa de trabajo donde estuvo la señora presidenta presente y el secretario técnico de la administración, la respuesta que me dio fue que se trataba de una DEFA, es decir, una deuda de ejercicios fiscales anteriores. En ese momento le solicito yo me presentara su carpeta, su carpeta debidamente integrada para poder analizarla yo y después de ese análisis, una vez que me presentó la carpeta como 15 días después, me doy cuenta que estas tres obras en específico, tres módulos de policía que están ubicados en diferentes puntos del municipio de Toluca, no fueron realizados el año pasado y mucho menos concluidos a 31 de diciembre de 2013. Fueron obras cuyas fechas de contratación se dio hasta el 6 de marzo de 2014 y su fecha de ejecución del contrato, es decir, la realización de la misma, se dio del 7 de marzo al 21 de marzo de 2014. Quiero comentarte, Ivonne, que la cantidad total de estos tres módulos que fueron nuevamente proyectados para realizarse este 2014 haciendo un total de 564.079 pesos. Después de que realicé yo el análisis junto con mi equipo de trabajo respectivo, pues nos surgieron varias dudas y una de ellas fue el saber entonces cómo fue aplicado el recurso 2013 y si es que no fue aplicado, es decir, qué pasó con ese recurso que se había destinado para cada módulo en el ejercicio 2003. Lo que después de haber realizado el análisis y el estudio de esta carpeta determinamos es que se informaron obras que probablemente fueron programadas para el año anterior, pero por falta de planeación o bien por caer ya en lo que es un ejercicio no se llevaron a cabo. Pero ni de ninguna forma pudieron haber sido ADEFAS, porque quiero comentarles a ti y a tu auditorio que nos escucha, que los ADEFAS se configuran o son resultado de erogaciones de vengadas y pendientes de liquidar al ejercicio, al sirve del ejercicio fiscal anterior. Y como mencioné hace un rato, las obras fueron contratadas apenas el 6 de marzo de este año 2014. María del Rocío Pedraza Ballesteros, ¿nos podrías ampliar un poco de qué obras se tratan y dónde se ubican? Claro que sí, sin ningún problema. Enseguida te comento, estamos hablando de tres módulos de policía. El primero de ellos está ubicado en el Boulevard Isidro Favela, esquina con calle Diego Rivera, Colonia Los Ángeles. Este módulo fue remodelado con un presupuesto de 183 mil pesos de ingresos propios en el 2013 y fue incluido en el informe de gobierno 2013 como obra terminada número 120 a página 167 y fue incluido nuevamente en el programa de obra 2014 con un presupuesto de 232 mil, 12 pesos. El segundo es el módulo ubicado en Avenida Adolfo López Mateos y Laguna Coyutlán, esto en la colonia Nueva Oxtotitlán, aquí en el municipio de Toluca. Fue rehabilitado en 2013 con un presupuesto de 185 mil pesos según el propio informe de gobierno 2013, está incluido como la obra terminada número 118 en la página 167 y para este año 2014 se pretenden asignar al mismo módulo 196 mil 175 pesos para su rehabilitación y el último de estos módulos de policía es uno que está ubicado en la avenida Gómez Farías y Melchor Ocampo frente a la que antes era la tienda del ICEMIN en la colonia Morelos. Este módulo fue remodelado por la cantidad de 180 mil pesos registrado en el informe de gobierno 2013 y para este año se pretendía asignar 135 mil 892 pesos. Esto en total, Ivón suma una cantidad de 564 mil 079 pesos para este ejercicio fiscal 2014. Licenciada, muy buenas tardes, la saluda Rubén Labastida. Rubén, a tus órdenes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿a quién hace usted de responsable de esta poca transparencia, de estos malos manejos en el dinero? Pues mira, es un tema complicado, la verdad es que ya determinar responsabilidades directas me parece un tema complicado, pero también considero que es responsable de ello la presidenta municipal por informar como obras terminadas en su informe de gobierno del año pasado de 2013, una obra que ni siquiera estaba iniciada. Me parece que eso puede constituirse en una burla y falta de respeto al propio Cabildo y por supuesto a los ciudadanos de Toluca. Sin duda ella tendría que estar enterada de la situación, me parece que ella tomó en su momento una determinación irresponsable, informar por engrosar y ver que se hicieron muchas acciones un informe, me parece que no es lo más acertado, no es transparente y por supuesto que no va de acuerdo o no va de la mano con el municipio educador que ella tanto promulga. Maestra Ballesteros, ¿qué va a pasar después de esta denuncia pública? ¿Se va a interponer o ya se interpuso la denuncia correspondiente a las autoridades? Te comento que es un tema que estoy analizando en este momento con mis asesores, qué es lo que procedería, ante qué instancia nos podemos ir, incluso estamos analizando si sería procedente iniciar primero por la propia Contraloría Municipal, se supone que la Contraloría Municipal tiene que ser, no posee juez y parte y bueno, sería una muestra de imparcialidad y estamos precisamente analizando este tema, qué es lo que vamos a hacer. Quiero comentarles que la semana antes pasada tuvimos nuestra sesión ordinaria de Cabildo y ahí expuse este tema que les estoy comentando y la respuesta de la Presidenta fue realizar nuevamente una sesión de trabajo con las comisiones de gobernación que preside ella y la Comisión de Obra Pública que preside un regidor de extracción priista para nuevamente aclarar el punto y dónde está el malentendido, es lo que ellos argumentan de esta información. Pues muchísimas, sí, claro. Lamentablemente, pues me parece que es un tema que tiene que ser aclarado, no por mí sino por los ciudadanos porque estamos hablando de recursos y de mucho y de una falta incluso, me atrevería a decir, de ética al cantar obras que ni siquiera estaban iniciadas, no adjudicadas. Lamentablemente, y le agradecemos muchísimo que haya tomado este espacio para hacer esta denuncia pública. Muchas gracias, María del Rocío Pedraza Ballesteros, tercer síndico del Ayuntamiento de Toluca. Gracias por su atención de estar con nosotros en este espacio. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias. Gracias.